Bueno, combinamos recién una sesión en la que se aprobaron varios proyectos de ley de diversa índole, tal vez el más saliente y el que se llevó gran parte del debate es un proyecto de autoría de todos los bloques parlamentarios que forman la legislatura rionerina que tiene que ver con la modificación de una ley de vieja data de la provincia de Río Negro que con esta modificación otorga mayor control y posibilidad de fiscalización en cuanto al poder de policía ambiental en materia de hidrocarburos a la provincia y también con esta modificación se posibilita lo que hasta ahora estaba prohibido que es el transporte y uso del mar territorial rionerino como puerta de salida a través de sus puertos en materia de hidrocarburos. Hoy Río Negro es la única provincia de todas las argentinas con litoral atlántico que no permite la salida de hidrocarburos a través de ductos, a través de sus puertos es un problema o una pérdida de competitividad importante que tiene la provincia de Río Negro pero hoy que ante la enorme producción que está teniendo Vaca Muerta la necesidad de transportar y por qué no exportar hidrocarburos al mundo Río Negro con esta modificación normativa se pone a las puertas de esta posibilidad de recibir enormes inversiones, enormes proyectos de transporte y de exportación de hidrocarburos con todo lo que ello genera, desarrollo, colaboración con el proyecto federal de autoabastecimiento energético, exportaciones con el ingreso de divisas que el país tanto necesita y obviamente la generación de puertos de trabajo puestos de trabajo en nuestra provincia. Es un proyecto que hoy tuvo su primera vuelta, que en 15 días estimamos se dé la siguiente sesión con los aportes que se reciban en el medio, pero es un proyecto y una modificación de ley netamente desarrollista para que Río Negro esté en las mismas posibilidades que el resto de la Patagonia en materia hidrocarburífera. Otro proyecto importante que todos los años se da para esta fecha que es la ratificación de un convenio de la provincia de Río Negro, el Estado rionegrino con COPETEL, la cooperativa de servicios del Bolsón, y YPF y CAPEX, dos empresas privadas para la prestación y llevar el servicio de gas a los pequeños parajes y pueblos de la línea sur, cubriendo el Estado un bache o una deficiencia que deja sin cubrir la empresa CAMUSI por no ser un servicio rentable. La empresa privada no ve un negocio en prestar el servicio de gas en la línea sur, está el Estado rionegrino presente destinando recursos presupuestarios, financieros y de sus regalías para llevar el gas a los vecinos y vecinas de la línea sur. Y por último un proyecto que también seguramente en los próximos días va a seguir recibiendo aportes y observaciones, que es una ley de buenas prácticas agrícolas y agroquímicos, que tuvo la anuencia de todos los bloques de la legislatura, participación de algunas universidades de nuestra provincia, pero que seguramente entre primera y segunda vuelta va a ser perfeccionada, vamos a llegar a un proyecto mejor que el que aprobamos hoy, con el objetivo de dar certeza, cuidado del medio ambiente y dar previsibilidad a todos los que usan productos agrícolas en la provincia.